La inseguridad en las calles No se dedicaba a cobrar y a torturar a sus víctimas, sino que también registraba a diario, en video, una vida llena de lujos en las redes sociales. Luis Vargas y Richard Mandujano con imágenes inéditas de un criminal que con el dolor de sus víctimas se llenaba de joyas, de ropa de diseñador y otros peligrosos gustos más. Vamos con el reportaje. Para la policía y el poder judicial era un ángel. Hablamos de Roger Carrillo Mesa, conocido como Ángeles. Él es una persona que tiene multadas, lo que nosotros llamamos un multador explotador. La calle es una selva de cemento. Alias Ángel era un multador en Lima. De la corporación delictiva Los Hijos de Dios, una escisión criminal del tren de Aragua en nuestro país. Porque es un mando principal dentro de la organización. Esta versión de Los Hijos de Dios muestra un nivel alto de agresividad. Ahora la violencia física se ha vuelto hasta en caso de tortura. Puesto pa' los míos produciendo, muchos hablaron mierda. Cobrando y torturando. Ángel lograba dinero que blandía en la mano, como si barajara naipes. Roger Francisco Carrillo Mesa, alias Ángel, era un súbdito de la plata mala vida y un fanático del crimen para lograrlo. Nació en Mérida, pero se convirtió en el rey de las plazas de San Juan de Miraflores, cerca al conocido mall y al cine. Su vida transcurría de cobro en cobro, de multas y cupos a las trabajadoras sexuales que la banda controlaba. Dinero que mostraba como si se hubiera obtenido limpiamente. Su ubicación es alta, él está ubicado dentro de nuestra estructura, elemento estructural como un mando principal en la zona de Lima Zona. La policía lo siguió un año hasta caerle hace 15 días junto a los lugartenientes de los Hijos de Dios en el mega operativo en varias ciudades de Lima y regiones. ¿Cuál es la importancia de alias Ángel, del que la policía ha documentado el ascenso y caída? Desde ser un migrante motero hasta convertirse en un exportador de dinero a los cuarteles generales del tren de Aragua en Venezuela. Todos los detalles de la evolución y caída esta noche en Panorama. Este es Roger Francisco Carrillo Mesa en una de sus juergas junto a sus amigos o cómplices en una discoteca de su zona. Para diciembre, alias Ángel, gozaba de todas las mieles, de las ganancias ilícitas. Utilizaba anillos dorados con signos de dólares. ¿Tiraba dólares encima de sus whiskeys o se autoproclamaba como el AMPA? ¿Por qué tanta felicidad e impunidad de Roger Carrillo? Para antes de la detención, la plaza de San Juan de Miraflores era de las más brutales. Los hijos de Dios explotaban y traficaban a decenas de mujeres. La policía ha identificado cómo los extranjeros caen en la tentación del dinero fácil, las joyas, el buen vestir, las armas, con la historia de alias Ángel. El brazo derecho multador y criminal del jefe de San Juan de Miraflores, de los hijos de Dios. Al investigado, Roger Francisco Carrillo Mesa, se le imputó el delito de organización criminal por ser integrante de la organización criminal transnacional, conocida como Hijos de Dios, facción del Tren de Aragua. Para ello, y previa coordinación realizada con el jefe de la Plaza de Explotación Sexual de Lima Sur, Cine Star y Mall del Sur, Wilkeibert Jonayker Pérez Carrillo. Este era Roger Carrillo hace algunos años. No tenía joyas ni dinero, solamente una sencilla moto que le gustaba conducir por la noche en calles vacías, pues tenía la habilidad de las piruetas. Todo aparentaba que, elaborando con la moto, Carrillo iba a sobrevivir en Lima y enviar dinero a Venezuela. Sin embargo, la policía ha determinado que era asiduo visitante a las cuentas que pedían trabajadoras de su país para Perú. Esa niña pendiente, ahí sea para Perú, a facturar, de lo lindo, escríbame al privado. Si conoce a alguien, lleguen. También hay comisión. Estos eran los mensajes con estafa y secuestro que utilizan los hijos de Dios. Roger, sin embargo, no se convertía aún a ellos. Sus habilidades, primero, los llevaron a una comunidad donde se alaban las piruetas, pero donde también se infiltran los malos pasos, las motos, en la herradura. La policía investiga si ahí conoció a quien cambiaría su suerte, Wilkeiber Jonayker Pérez, el jefe zonal de Lima Sur de la explotación de mujeres en San Juan, de los hijos de Dios, un fanático de cara cortada y de su dinero. En Lima Sur, por ejemplo, hemos encontrado la participación del investigador conocido como Wilkeiber. Wilkeiber fue el empleador y maestro de Roger. Primero, lo utilizó como cobrador de multas a las trabajadoras sexuales que controlan los hijos de Dios. Todas estas mujeres son víctimas impuestas de una multa y que las hacen pagar obligándolas a tener relaciones sexuales. Multas que en muchos de los casos son inventos de sanciones. No caminas, estás con celular, hablas con un cliente, pides apoyo, no rindes del dinero que tienes que rendir diarios, les pone una sobre multa. La investigación ha determinado que ya en la organización, Roger cambió las motos en sus redes y las reemplazó por publicaciones de dinero. Al inicio, solo billetes de 50 soles. Luego, aún sin mostrarse, cambió a los billetes de 100. Pero si solo mostraba una mano, nadie podría ver su bonanza delictiva. Por eso, se puso una gorra y mostrando tímidamente la mirada, evidenció que el placer del dinero mal habido se le había subido a la cabeza. Si tú supieras que yo también tengo lo mío. Oh, no. Oh, no. Desde ahí, para El Ángel vino el gran cambio. Se puso enormes lentes, cambió su ropa y se llenó de anillos dorados los dedos. Nunca salió de San Juan, donde tenía la mina de oro del control del proxenetismo. Pero cambió radicalmente de la moto sencilla a la ropa estridente y de marca. Louis Vuitton, Gucci, Burberry y dinero, mucho dinero. En la cama, en el pecho, en la mesa de noche. Roger cambió la moto por el carro, donde hacía sus rondas de cobros. Dinero sucio que mostraba manejando. Alias El Ángel, estaba fuera de control. La policía lo seguía hacía meses y él aparecía con anillos, achote y contando dinero ilícito, frente a la cámara. Un hecho lo llenó de más dinero, pero lo convirtió en presa más fácil. Su jefe, Will Keiber, el que lo formó, abandonó el Perú y le dejó el control de la millonaria plaza de toda Lima Sur. En Lima Sur, por ejemplo, hemos encontrado la participación del investigador conocido como Will Keiber. Y le ha dejado la plaza, el lugar de explotación, a la producida como Roger Ángel, que incluso dentro de él encuentra la cooperación de otros integrantes. El joven motero se terminó de convertir en jefe criminal. Hablamos de Roger Carrillo Mesa, conocido como Ángeles. Él es una persona que tiene multadas, lo que nosotros llamamos un multador explotador. Con la jefatura vino el cambio de soles a dólares. La policía señala que tanto se ve que el dinero que mostraba tuvo que ser también para los líderes del tren de Aragua en Venezuela. Sin embargo, luego de la cúspide, continúa el descenso. ¿Cómo termina la historia? Ángel cayó en el mega operativo del 28 de diciembre pasado contra los sanguinarios Hijos de Dios. Sus videos fueron un regalo de santa para la policía. Pensó en presumir miles de soles y dólares, pero nunca pensó en cambiar de casa de San Juan de Miraflores. Su bastión cayó sin ninguna de sus joyas y en la cárcel no podrá grabar más videos. Esperan tantos años de cárcel por organización criminal que mejor le hubiera valido quedarse de honesto motero.